la pascua la celebración cristiana de la resurrección de cristo aunque para los judíos y haciendo la celebración de cuando dios los sacó de egipto el punto en qué momento unos huevitos pintados comenzaron a ser una de las simbologías principales de esta celebración pues en este vídeo te lo voy a explicar vamos a ver la historia de los huevos de pascua y quédate hasta el final del vídeo porque tengo una sorpresa muy especial para los tres a ver vamos por el inicio la fiesta de pascua de resurrección comenzó a celebrarse en roma en siglo 2 es la fiesta más antigua y solemne de la iglesia pero bueno qué pasa los paganos germanos tenían una fiesta más o menos por esta fecha en la que se libraban a la diosa germana ostara o también eostre pequeño spoiler de aquí viene el nombre en inglés bueno la iglesia católica obviamente quería evitar este tipo de celebraciones y como en muchas otras festividades hicieron coincidir la fecha de la diosa ostara con la pascua de resurrección para que de esta forma los cristianos paganos pudieran celebrar juntos un gran evento de muchos seguimientos esto fue así hasta el año 325 en el que el concilio de nicea convocado por constantino acordó que la pascua cristiana se celebrará el primer domingo después de la primera luna llena siguiente al equinoccio de primavera y esto es más o menos entre el 22 de marzo y el 25 de abril es por eso que no hay una fecha exacta para celebrar la pascua o la resurrección de esto generalmente se celebra entre los últimos días de marzo y los primeros días de abril ya pero qué tiene que ver todo esto con el huevo bueno para muchas civilizaciones especialmente las situadas en egipto grecia china e incluso algunas de américa el huevo representaba la fertilidad y la vida representaba la resurrección los egipcios enterraban huevos en sus tumbas y los griegos colocaban huevos sobre sus culturas y bajo este mismo simbolismo el huevo pasó a representar la resurrección de cristo ahora había un problema en el catolicismo había una prohibición durante la cuaresma que es 40 días antes de celebrar la paz durante la cuaresma no se podía consumir ninguna carne ni productos derivados de animal como el huevo y durante este tiempo pues había que conservar los huevos de alguna forma no son 40 días sin poder consumir huevo en primera instancia las familias los cubrían con cera para cubrir los poros y evitar que se malogren con el paso de los años se fueron añadiendo pinturas para recubrir los huevos y poco a poco se comenzaron a decorar y a pintar en el paso del tiempo la costumbre se convirtió en que cada familia decoraba sus huevitos los pintaba como ellos querían y se los regalaban a sus amigos y familiares en el domingo de resolución a mí personalmente esto me parece una tradición muy bonita no sé pintar tu propio huevito decorarlo como tú quieres para poder luego regalárselo a un amigo algún familiar alguien que quieres un montón me parece una tradición muy bonita muy bonita y en el siglo 19 algunas pastelerías de alemania francia e italia comenzaron a hacer huevos de chocolate especialmente para esta celebración los pintaban los decoraban hacían pequeñas esculturas poco a poco se fue instaurando esta costumbre hasta nuestros días y ya y qué tiene que ver todo esto con el conejo un conejo huevos a ver aquí hay que entender algo muy importante el conejo siempre fue símbolo de fertilidad por obvias razones esto generalmente las culturas germanas secta y escandinava ahora se acuerdan de la diosa germana ostara de la que hablamos hace un segundito también se le conocía como eostre en fenicia se le conocía como astarte y esta era la diosa de la fertilidad como vimos hace unos segundos durante estas fechas más o menos se celebraba a esta diosa que era la diosa de la fertilidad ahora el nombre en inglés easter se deriva del nombre de esta diosa y es por eso que se asocia el conejo con esta festividad por la fertilidad que representaba el conejo y la fertilidad de la diosa que se estaba celebrando por estas culturas germanas y esto no suena como algo muy infantil como algo muy bonito de contar pero por suerte tenemos dos leyendas que son mucho más bonitas que escuchar aunque no son verdad la primera es una leyenda judeocristiana según esta leyenda dentro del sepulcro de jesús había un conejito que había estado observando todo él vio cómo resucitó jesús entonces él quería transmitirle este mensaje a la gente y al no poder comunicarse con ellos lo que hizo fue agarrar un huevito y pintar la resurrección de cristo y de esta forma hizo varios de estos huevitos y los fue dejando para que la gente supiera que jesús había resucitado que no tenían por qué estar tristes que jesús estaba vivo entonces el conejito hacía estos huevitos pues para anunciárselo a la gente la segunda es una leyenda alemana se encuentra que una mujer fue un pobre que no podía comprar dulces para sus hijos pintó unos huevitos y los escondió en un jardín para que sus hijos puedan entretenerse y por mocarlos un rato y de casualidad cuando ellos estaban buscando los huevos vieron que un conejo salió de su madriguera y entonces ellos pensaron que el conejo les había traído los huevitos de paso y bueno pues estas dos leyendas pues son como más fáciles de asimilar y no tienen que ver tanto con las costumbres germánicas antiguas aunque ya sabes la verdad no esta es la historia de los huevos de pascua la conocidas te conoces alguna otra leyenda o en una otra historia parecida que haga referencia a los huevos de pascua o el conejo de los huevos de pascua si no sabes déjamela en los comentarios para que todos podamos leerlo pero antes de que se vayan les tengo una sorpresa para los que viven en lima un caso chocolate está haciendo unos bombones artesanales especiales para pascua son unos huevitos de pascua muy bonitos y muy ricos que son una edición especial y les dejo aquí su instagram para que vayan puedan chequearlos en la descripción y eso no es todo si hacen su reserva con el código pascua conciencia código pascua conciencia les van a dar el 20% de descuento en esta edición especial así que vayan y reserva con este descuento va a estar disponible hasta el 28 de marzo y bueno eso ha sido todo si les gustó el vídeo compártanlo déjenme un comentario y eso es todo ya saben la única condición es que nunca dejen de hacerse preguntas nos vemos y